Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo tardábamos para encontrarnos Y aunque buscara el amor a primera vista, era una guerrera primera noche Y te dije que pasaría, porque sabía que sabías, que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines, y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris a tobogán, por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de pasos, no sufrido Parecen cantos de ángeles del cielo, y no es que yo haya estado aquí, sino es que aquí no suena nada bueno Sentía un fuego que me acariciaba el alma, y me comencé a poner a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes, y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto, de los planetas los tomé en mis manos, y jugué con ellos a las letras en segundo plano, claro Y a los pocos instantes me encogí, para poder volar y volar sobre un colibrí, sí Los árboles cantaban jazz, o también blues, o quizás más, tal vez algo más Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo, porque al paraíso es donde iría, no sería tan bueno Era perfecto, como si de un cuento se tratase, podría hasta crear un defecto Pues lo perfecto me asustase en mí, el hecho que por un instante tendrán razón No estaba soñando, estaba haciendo del amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti, bailando por el recto de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti y te vas a sentir Con todos piensas que encajan perfecto, y a veces firme y yo, una de los humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo, solo que era una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos En mis labios escalaban tus cordilleras, y unidos más que pangean, me acelerabas el vio cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas, me ventaban en mi abdomen, que era el domo de tu río caldo Peseaba yo tus pies para estar en tus huellas, y que cuando seba tus piernas y entre ellas Y como una virguleya, venías por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar, para explicarme por qué parecía y vas a llorar Y yo tocándote, como quien se tira por la mañana Y ese ruido de placer o de hacer que nada en la cama sobran Las palabras deberían callarme ya Y hacerte el amor despacio o comparte a tu vida en el rap que para ti He hecho pa' ti, he hecho pa' ti y he cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que es de otra forma como estos ojos te miran Aterrizando las nubes de trampolines Fueron tus celos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Dígame a decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando por el reino de tu cuerpo Ando tan simple como que yo voy a ti y tú vas en mí Como tú piensas que encajan perfecto 26.000 millones, tu mano es tú y yo Somos una especie que mudó hace tiempo Si yo no quedo una hembra es un complemento Por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo volvamos a vernos Música 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 ¡Gracias por ver el video!